Ir directamente a un contacto, ¿verdad? Ya está Diego con nosotros a ver qué información nos provee. Buen día, Diego. Buen día nuevamente, Gise. Un saludo para todos los compañeros. Indudablemente que esta situación ha generado tal desesperación que los propietarios de canchas sintéticas de manera asociada deciden a partir de hoy habilitar nuevamente estos espacios deportivos. Vamos a saludar a Mario Orubé, el propietario de uno de los locales donde decidimos venir. Mario, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, después de mucho análisis, deciden habilitar las canchas de fútbol sintético. Y sí, la verdad que aguardamos mucho tiempo una comunicación del ministerio o de algún ente que pueda ayudarnos con este tema y no conseguimos comunicarnos con nadie, no conseguimos respuestas. Nosotros teníamos que haber podido volver el 15 de junio en fase 3. Se postergó al 6 de julio y luego se volvió a postergar hasta el 19 de julio y ahora hasta el 9 de agosto y ya no podemos mantener estos locales. Estos locales son impagables sin generar. No hay forma. Bueno, a partir de hoy, ¿esto significa que van a aplicar protocolos de control, higiene, desinfección, Mario? Sí, tenemos... yo creo que nuestro protocolo va a ser incluso más estricto que el de muchos locales, ¿verdad? Porque desde el ingreso, como en cualquier lado en el ingreso, van a tener que desinfectar los calzados, lavarse las manos, usar alcohol en gel, no van a poder estar sin tapabocas fuera de la cancha, se van a poder sacar los tapabocas adentro para jugar y al salir van a tener que colocarse de vuelta, ¿verdad? Y la cancha va a ser desinfectada, cada cancha que se ha utilizado va a ser desinfectada entre partido y partido, a las personas también les vamos a desinfectar con la solución recomendada por el ministerio y una vez terminado el partido, deben retirarse, no pueden permanecer en el local por más de 10, 15 minutos. A ver, desde el Ministerio de Salud, ¿qué dicen, Mario? ¿Aceptan esta situación? Y no. La verdad es que cuando decidimos abrir y comunicamos fue cuando por primera vez ellos dieron algún tipo de postura sobre nuestro rubro, simplemente diciéndonos que no podemos abrir, ¿verdad? Pero tampoco nos brindan algún tipo de solución alternativa, ¿verdad? Que evidentemente es más que necesaria porque hoy estamos acogotados, estamos entre ser imputados por abrir y tratar de trabajar o ser imputados por estafa, tal vez, porque no podemos cubrir nuestros cheques, préstamos que sacamos para poner el negocio y no podemos pagar, alquileres que ya no vamos a poder cubrir y tal vez nuestro... la gente que nos alquila, al cumplirse tres meses, nos puede pedir abandonar el local. ¿Qué vamos a hacer si pasa algo así? No tenemos solución. ¿Cantina se habilita, no se habilita? La cantina decidimos ni siquiera abrir. Normalmente en la cantina atiende la persona incluso que cobra las cajas y nosotros decidimos poner una persona aparte, fuera de la cantina, nuestra cantina enrejada, no se va a habilitar para nada, no se va a sacar la reja, no se va a abrir caja, no vamos a vender ni agua. Primero pensábamos vender agua, pero para evitar confusiones y demás, decidimos directamente no abrir la cantina. Los que ingresan para jugar el encuentro deportivo, ellos tienen que venir ya equipados, ¿verdad? A modo de no habilitar el vestuario. ¿Lo que sí va a estar habilitado es el baño? El baño va a estar habilitado y sí, tienen que venir equipados. De hecho, nosotros le remitimos a cada persona que alquila, como siempre hay un encargado del alquiler, nosotros le remitimos el protocolo que enviamos al ministerio, una copia del protocolo, enviamos una lista, sería la lista de Buena Fe, en la que tienen que poner nombres, nombre completo, número de cédula, dirección, número de celular. Y eso tienen que entregarnos a nosotros al llegar, ¿verdad? Y obviamente dependemos de que también ellos sean sinceros. La gente que figura ahí es la gente que puede entrar. Te escucho. Sí, Diego, queremos interrumpir un minutito este contacto. ¿Todos los propietarios de todo el país deciden habilitar o hay algunos puntos del país donde no están de acuerdo? No, no todos decidieron habilitar. Muchos quieren, pero no se animan por temor a la imputación o a represalias del gobierno, ¿verdad? De hecho, no estamos para batallar contra nadie, ¿verdad? Pero es la única forma también de que nos den la atención que necesitamos. Si nosotros seguimos quedándonos callados, van a seguir postergándonos hasta quién sabe cuándo. El doctor Sequeira dijo que el pico se esperaba para septiembre. Entonces, imagínate que nosotros estamos esperando el aplanamiento, la curva para ser liberados. Ya no tenemos medidas. Hay gente que única y exclusivamente se dedica a esto, ¿no? Hay gente que está quebrada. Hay gente, de hecho, que ya no va a abrir. Tenemos muchos compañeros que ya no van a poder abrir ni si le habilita el ministerio. Y muchos están ya al borde del colapso económico. Ahora, Mario, con respecto a... A ver, si la policía toma la decisión de ingresar, solicitar el cierre, ¿qué hacen ante esa situación? Y vamos a tener que pedirle a la gente que se retire, pero vamos a permanecer abiertos. No vamos a... O sea, vamos a dar de baja los alquileres, pero vamos a dejar abierto el local, vamos a dejar prendidas las luces y al final simbólico va a ser, ¿no? Pero necesitamos, necesitamos que alguien nos preste atención. Hoy se va a dar una conversación con la autoridad del Ministerio de Salud. ¿Crees que se pueda zanjar ese problema hoy con esta reunión? Y esto depende netamente de ellos. Ellos tienen en sus manos la solución. Así como tienen el poder de decretar que no puedes trabajar, tienen que también poder decretar una solución. Yo no pido, y no creo que ninguno de mis compañeros pida que nos regalen nada. Nunca nos regalaron esto, es todo hecho a pulmón. Y creo que lo que tendrían que ver es la forma de hacer llevadera la situación económica, ¿verdad? Porque particularmente si mi negocio se va a pique, un negocio de esta envergadura para alguien de clase media, media baja, te lleva con él. Te meten en Inforcom, acaba con tu vida económica, ¿verdad? Ahora, si por ejemplo quebrara mi negocio y yo pudiera seguir viviendo tranquilamente, no me preocuparía tanto como en esta situación que te acabo de mencionar. Gracias, Mario, muy amable. Gracias a ustedes. Bien, propietario de una de las canchas de fútbol, que se habilita a partir de la fecha, compañeros. Bueno, ahí está. La situación que no todos se acompañan, como bien estaban aclarando. Así es. Este local sí, ya depende de cada uno de la situación económica desfavorable que se está dando a causa de esta pandemia y del no avance a la fase 4. Diego, gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahora sí, vamos a...